Trampix y Aminbix Shuri Black Panther, reina de Wakanda La hermana menor de T'Challa siempre tuvo planes para ser reina de Wakanda y recibió entrenamiento para someterse a pruebas de combate y convertirse en Pantera Negra. Al ser derrotado T'Challa por el villano Morlum, quien casi lo mata, Wakanda necesitaba un nuevo líder. Shuri asumió esa responsabilidad y comenzó a dirigir el destino de esa nación. Sus principales aliados fueron Spider-Man, Viuda Negra, Wolverine, entre otros. No te olvides de ver la película la cual ya se estrenó en algunos países. Comparte tus comentarios. Mientras te dejamos el review de Shuri y T'Challa en sus dos versiones con armadura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por mirar! Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete.